Ok, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar presentes en esta videoconferencia informativa. Mi nombre es Jimmy Martínez, soy coordinador del área administrativa dentro del Centro de Formación de Inglés Corporativo. En esta ocasión voy a ser su anfitrión quien nos va a estar acompañando en esta videoconferencia informativa en donde vamos a tocar puntos que son bastante interesantes y a la vez importantes para que ustedes puedan desarrollar el curso de inglés, el programa de inglés en el que están inscribiéndose y participando actualmente. En el transcurso de los temas que vayamos abordando vamos a ir abriendo un espacio como para poder resolver dudas, consultas que tengan respecto a los temas que vamos a estar abordando en el transcurso de la conferencia. El tiempo promedio de la sesión son 45 minutos, máximo una hora, en donde vamos a tratar de prestar la mayor atención posible para que queden bien claros los puntos y las evaluaciones que nosotros pues estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, como les comento, Jimmy Martínez, mi persona, va a acompañar esta noche pues a la introducción prácticamente del programa. Si bien sabemos que nos vamos a inscribir o estamos participando en las clases de inglés que son financiadas por INSAFOR, pero sí, son impartidas a través de nosotros, el Centro de Formación Inglés Corporativo. Entonces, esta es una modalidad en línea, el cual, como yo les comentaba, es financiada por INSAFOR, obtienen el beneficio o el apoyo a través de la institución, empresa o entidad o ONG, ¿verdad? Para algunos, les están dando el apoyo y pueden aplicar a ese tipo de programas. Ahora, la capacitación es totalmente gratuita y no genera ningún tipo de costo para el participante ni tampoco para la empresa o institución donde están trabajando, ¿verdad? Actualmente. Sin embargo, esto no significa que por ser algo gratuito, pues yo me inscribo y si quiero me salgo, ¿verdad? O sea, no, al contrario, ustedes adquieren un compromiso con la institución, con la empresa donde ustedes trabajan y eso, pues, hace que el programa sea bastante serio porque hay empresas que toman bastante en serio lo que son las capacidades sociales. Pues prácticamente es esa la introducción del programa. Vamos a iniciar con una presentación y me confirman por ahí si se puede. Sí, 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 ya se ve. Ok. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Excelente. Sí, se ve. Pues, como les comentaba, el programa se llama Programa Nacional de Inglés por el Trabajo. El nombre, pues, menciona prácticamente el programa. Va dirigido para empleados de cualquier nivel, organización, de cualquier empresa. Es decir, puede participar de una persona que sea creativo, a una persona que sea mando medio, gerente o hasta el dueño o representante legal de la empresa, de todo y cuando cumpla, los requisitos de estar cotizando al Seguro Social y obtener la autorización por parte de la empresa. Eso incluye obtener el formulario de inscripción, con firma, con sello y unas copias de planidades de Seguro Social, que eso, mediante el mes, pues, va cambiando, ¿verdad? O según la campaña que se esté desarrollando. Bueno, ahora me gustaría continuar con el objetivo, es decir, el programa. Comentaba que va dirigido para cotizantes, pero aquí detalla un poquito más el objetivo. Y el programa de inglés para el trabajo tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Ahora, aquí pasan dos cosas. Puede ser que ustedes estén estudiando por voluntad propia o que los cargos que ustedes tienen dentro de la empresa ameriten que estén estudiando o para poder ascender a otra área. Ustedes necesiten dominar un segundo idioma. Entonces, es por eso que menciona esto, ¿verdad? Está desarrollado para contribuir al desarrollo socioeconómico mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajo. O la otra opción es que sea de manera personal que ustedes quieren, pues, aprender otro idioma. Ahora, como meta del programa, identificamos que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos. Ahora, sabemos que es una modalidad en línea. Sabemos que es una clase virtual. Sí, pero aparte de eso, ustedes se preguntarán cómo funciona. Sí, yo sé que son clases en línea. Lo vamos a conectar a través de Zoom. Pero aquí vamos a detallar un poquito más cómo es que está estructurado el programa, cómo es que funciona. Vamos a ver tres puntos. Iniciamos con el primero. Menciona que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Punto número dos. Accear a su curso y realice diferentes tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Y punto número tres. Puede participar en clases programadas en vivo. Vía en vivo, a través de nuestra plataforma de conferencias, con su profesor, compañeros de clase. Y menciona de nuevo que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Ahora, nosotros no obligamos a nadie que se tomen las clases desde una laptop, una PC o la de escritorio. Sin embargo, sí es recomendable y como sugerencia, si tienen, pues háganlo directamente desde su computadora. Ya que es mucho más fácil hacer transiciones de pantalla, abrir algún documento, interactuar, ¿verdad? En sí es mucho más fácil desde una computadora. Ahora, si no tienen, no se preocupe. Lo puede hacer de un móvil, de su tablet. No hay ningún problema. Sin embargo, si tiene computadora, mejor la compro. Como estructura del programa, podemos mencionar que el programa está diseñado de la siguiente manera. Ahora, tenemos tres niveles, que serían nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Son tres niveles. ¿Qué pasa? Dentro de cada uno de estos niveles, está segmentado o dividido por seis módulos. Es decir, en el nivel principiante, encontramos que son seis módulos. Iniciando desde el nivel cero, que es el principiante en módulo uno, nosotros tenemos que cursar seis módulos. Es decir, principiante uno, principiante en módulo dos, principiante tres, cuatro, cinco y seis. Al finalizar el nivel principiante, habremos cursado un total de 240 horas clases. Y acá menciona que cada módulo tiene una duración de 40 horas clases. Al hacer la sumatoria de 40 horas por seis módulos, nos da el total de 240 horas. ¿Qué pasa en el nivel intermedio? Como la diferencia más notable que vamos a identificar en esto. Acá tenemos 50 horas. En los intermedios tenemos 50 horas clases por módulo. Y en el nivel avanzado tenemos 50 horas. ¿Por qué cambian? Simplemente es por la cantidad de contenido. Que hay que cubrir entre el nivel principiante, perdón, entre el nivel intermedio y entre el nivel avanzado. Entonces se extiende un poquito más a cinco semanas. Ya lo hemos explicado. Nivel intermedio, otros seis módulos. Intermedio uno, intermedio módulo dos, tres, cuatro, cinco y seis. Decíamos que tiene 50 horas clases cada módulo. Y 50 horas con seis módulos nos dan 300 horas clases. Y igual, funciona en avanzado. Seis módulos con 50 horas clases. Total de 300 horas. Al final, tenemos acá que el programa completo tiene una duración de 18 módulos. Es equivalente a un aproximado de año y medio. Pero recordarle que dentro de este año y medio hay periodos vacacionales como la reciente Semana Santa, fin de año, agosto, los azuetos. Entonces se va extendiendo un poquito más. Tomando en cuenta que a veces hay pausa entre cada inicio del módulo por cuestiones de logística. Para tramitar documentos y todo ese tipo de cosas. O procesos internos que van haciendo que el proceso o la duración del programa se vaya alargando un poquito más. Pero en promedio manejemos la idea de que es un año y medio. Un año y medio por el total, ¿verdad? El programa. Que serían 840 horas clases. Para completar estas 840 horas clases o el año y medio del programa, pues nuestro objetivo, la idea de esto es que ustedes puedan dominar entre un 70, 80, si es posible un 85% del idioma inglés. ¿Por qué no el 90%, por qué no el 100%, pues ese es un nivel que sí se puede lograr, pero perfeccionándolo. Ese es un nivel de un nativo prácticamente. Entonces sí se puede lograr, pero nosotros ofrecemos esos 75, 85 y más si el alumno puede poner su parte. Ahora, vamos a continuar siempre con la estructura del programa. Esta lámina que la nombramos duración. Acá es bien fácil. Sabemos que el horario en el que nos hemos inscrito es de lunes a viernes. De 8 de la noche a 10 de la noche. Son dos horas clases. Sí, que son bastante dinámicas. Entretenidas y llenas de contenido. ¿Cómo para pasar entretenido? Ahora, son cinco días a la semana, lunes a viernes. Es lo que les comentaba. Tenemos cuatro semanas para los niveles básicos. Estamos hablando de que se van a recibir dos horas clases de lunes a viernes por cinco días. Nosotros hemos hecho diez horas clases. Diez horas clases por semana. ¿Y cuánto dijimos que era por módulo? Estamos hablando de 40 horas clases. Simplemente son cuatro semanas completas. Usted hace las 40 horas clases. Y acá usted estaría saliendo del primer módulo. Cuatro semanas, nivel básico. Ahora, los intermedios y los avanzados. Dijimos que eran de cinco semanas. Entonces, podemos... Que eran, perdón, de 50 horas clases. Entonces, simplemente se agrega una semana adicional. Y en este caso serían cinco semanas para los niveles intermedios. Y cinco semanas para los niveles avanzados. En este caso, vamos a enfocarnos con los niveles básicos. Para no atendernos. Entonces, son cuatro semanas de lunes a viernes. El horario de ocho de la noche a diez de la noche. No se cambian los horarios. Nunca, a excepción de que hubiese alguna reprogramación o cambio. Que nosotros lo notifiquemos. Pero, de lo contrario, los horarios ya están establecidos. Ahora, me gustaría iniciar con la primera... El primer espacio como para solventar dudas o consultas. Alguien, si tiene alguna duda, puede... El señor Douglas Hernández. Buenas noches. Entonces, bueno, según la lógica de la duración, sumo catorce semanas. ¿Es correcto? Catorce semanas en todos los programas. ¿Cómo? En todos los programas. Sí. Como ahí dice, son dieciocho módulos. Porque son seis módulos por nivel. Entonces, hay una sumatoria de catorce semanas. Pero usted mencionó el tiempo de un año y medio. En total. Entonces, me quedó la duda. Sí. Como yo le comenté. Es un promedio, más o menos, que nosotros damos de dieciocho módulos. En sí, son dieciocho módulos. Sí. Nosotros lo mencionamos acá, dieciocho módulos. ¿Pero por qué dieciocho meses? Porque, más o menos, cada módulo tiene una duración de un mes. Entonces, sabemos que acá, en el intermedio avanzado, llevamos una semana adicional. Entonces, ahí se extiende un poquito más. Por eso, más o menos, es el año y medio. Nosotros lo manejamos así. Pero, en sí, lo más lógico es manejarlo acá, dieciocho módulos. Para no tocar el tema de la extensión por esos días feriados, vacaciones, los espacios que hay, ¿verdad? Entre inicio, entre inicio e inicio. Entonces, podemos manejarlo dieciocho módulos. Un mes por cada módulo en el nivel principiante. Y acá estamos hablando de un mes, una semana, por cada módulo en el nivel intermedio. Ok, gracias. Juan José García Vargas, adelante. Buenas noches. Un par de preguntas. Los módulos, digamos, con solo participar, tenemos derecho a continuar hasta finalizar el nivel principiante. Es decir, de módulo a módulo. La pregunta va, digamos, alguien va deficiente. ¿Hay manera de que él no pueda pasar un módulo? ¿Con participar es suficiente para completar los seis? Esa es la primera pregunta. De hecho, ok, ok. De hecho, no. Nosotros tenemos un control exigente, se puede decir, en base a las evaluaciones que vamos haciendo. Primero, llevamos el control del porcentaje de tiempo de conexión de cada alumno entre cada clase. Es decir, que si un alumno solo se conecta todos los días a clase, por solo 20 minutos, ese alumno va sumando ese porcentaje de asistencia al final y tiene que llegar, como mínimo, a un 80% de asistencia para, primero, poder obtener su pase al siguiente módulo. Porque si esta persona no alcanza ese porcentaje mínimo, simplemente queda reprobado. O más que eso, nosotros no lo inscribimos, porque reprobó prácticamente. Entonces, por eso se les comenta, ¿verdad? Desde un principio, es importante completar, primero, porcentaje de asistencia en tiempo de conexión a clase y, además, el desarrollo de los ejercicios dentro de la plataforma de aprendizaje, que la vamos a ver muy adelante. Ok, gracias. La siguiente es la inscripción, el momento que ya nos inscribimos, ¿verdad? Bueno, en mi caso, hubo todo un proceso de parte de recursos humanos, pero la otra pregunta es si por cada módulo hay una nueva inscripción o cuando ya estoy inscrito a nivel principiante ya no tiene que repetirse ese proceso de inscripción por módulo. Sí, buena pregunta. De hecho, el proceso de inscripción o el programa como tal es modular. ¿Qué quiere decir? De que por cada módulo que ustedes van a usar o a participar, deben de hacer una preinscripción. Es decir, ustedes tienen dos semanas, tres semanas de reiniciar el módulo. Nosotros iniciamos con el proceso de reinscripción, obviamente evaluando, ¿verdad? Si usted lleva un buen porcentaje de asistencia, entonces nosotros nos anticipamos. Ah, Juan José García, él sí va a pasar de módulo, entonces vamos a pedir de nuevo los documentos a su empresa para que los mande anticipadamente. Ahora, si sabemos de qué alguien va mal en las clases, no lleva una buena asistencia, entonces simplemente no se... Entonces, respondiendo a su pregunta, así en resumen, por cada módulo hay que hacer un proceso de inscripción. Ok, sé que tengo otra pregunta, pero quizá más adelante, que tiene que ver con la activación de la cuenta, pero no... Sí, lo vemos más adelante, que vamos a tocar ese punto adelante. Muchas gracias. Última pregunta, tenemos creo que Belén. Hola, sí. Dígame, dígame. Bueno, quería preguntar, primero que nada, en el tema del nivel intermedio, como mencionó usted, primero hay que hacer una inscripción por cada módulo. Si primero se va a iniciar con el intermedio 1, y exclusivamente al finalizar, pues obviamente hay que hacer una preinscripción nuevamente para el intermedio 2, ¿correcto? Sí, usted va a iniciar en ese módulo, o en principiante. Intermedio. Ah, ok, en ese caso sí, tiene que finalizar el intermedio, vamos a estar en la tercera, cuarta semana, para iniciar el proceso de reinscripción a su siguiente módulo, que sería intermedio módulo 2. ¿Siempre se va a ocupar solamente esta plataforma para hacer las clases? Sí, siempre, siempre. Cambian, la plataforma de Zoom para nosotros es indispensable, ustedes tienen que conectarse a la secundaria, y además de eso, la plataforma. Ok, gracias. Deme un segundito, por favor. Una última pregunta. Y vamos a responderle a Mario Osorio, y luego continuamos con la presentación, y luego abrimos otro espacio para más preguntas. Adelante, Mario. Ok, ok, buenas noches. Una consulta, en caso de que por X motivo la persona de CERTE al curso, ¿tiene algún cargo con respecto a la empresa o algo por el estilo? Sí, depende. Si usted trabaja para una empresa, que su empresa se toma en serio, el tipo de capacitaciones que normalmente todas las empresas, al darle la oportunidad a sus empleados de participar en un curso de INSAFOR, de este tipo, ¿verdad? Entonces, este curso tiene un costo, sí, estamos invirtiendo por su capacitación para que usted esté en clase, un valor de aproximadamente 71 dólares. Eso es lo que vale que usted esté en clase, eso es por módulo, por participante. Entonces, la empresa muchas veces hace aportaciones a INSAFOR, tiene un fondo como un crédito, y de ese crédito se debita ese costo, ese 71 dólares. Ahora, no específicamente en este programa, pero se lo explico de esa manera para que más o menos tenga una idea, porque al final este programa no gasta ese tipo de acciones, pero las empresas siempre manejan esa política, de que si un empleado no cumple posibilidades de asistencia, o dos, toman acciones al respecto, ¿verdad? Y se le limita a que participen en algún tipo de actividades, capacitarse, o muchas veces se debita el monto de la participación. Sin embargo, eso llega a suceder en un dado caso, se quede totalmente mal, ¿verdad? Pero rara vez sucede. Sí ha pasado que empresas, nosotros trabajamos con empresas bastante serias. Con respecto a eso, si no cumplen, la empresa les descuenta prácticamente lo que han invertido en la participación. Pero no se preocupen, rara vez sucede eso. Ok, a ver, digamos, si en mi caso, X persona, o digamos, en mi caso, sí, gámoslo así, yo no puedo seguir con el programa, tengo que llegar hasta el final del primer mes, o seguir a esperar los seis meses para poder deshacer, o por salirme del curso, digamos, para qué motivo. Ok, es la ventaja de que el programa sea modular, porque ustedes tienen el espacio de irse inscribiendo por módulo. Es decir, usted lleva tres meses y ya se cansó, de verdad, porque muchas veces llevamos tarde, trabajar, cansado, etcétera. Usted tiene la opción, bueno, este mes voy a entrar en pausa. Entonces se toma su mes de pausa, continúa el otro módulo o el otro mes. Entonces, es la ventaja de que usted se vaya inscribiendo módulo tras módulo. Pero una vez inscrito, eso sí se los aclaro, una vez inscritos, no se puede dar de baja. La inscripción se hizo y no se puede cancelar. Ahora, tiene que terminar el módulo y completar el porcentaje de asistencia para, en ese momento, por donde usted salió de su compromiso, cumplió su responsabilidad y puede salir cero. Vamos a continuar entonces con la presentación. Tenemos algo acá que se llama recepción de enlaces. Esta recepción de enlaces es bien importante porque a través de esta notificación, esto que estamos viendo es una captura de pantalla de un correo que nosotros enviamos con los enlaces o las credenciales que ustedes van a utilizar para poder entrar al programa durante este habilitado el módulo. Es decir, si su curso dura cuatro semanas, durante cuatro semanas, todos estos enlaces ustedes los van a utilizar. Entonces, son sus herramientas de estudio para que ustedes ingresen a la clase. Menciona acá un breve saludo y después de esto menciona. Por este medio, remitimos el enlace para las videoconferencias o las clases de su grupo, las cuales inician, en su caso, estarían iniciando el día miércoles 27 de abril. El miércoles 27 de abril inician las clases. ¿Por qué no un lunes y un miércoles sí? Simplemente es por cuestión de logística interna, procesos administrativos que nosotros hacemos. Entonces, sí, van a iniciar un miércoles las clases. Después de que termine esa semana, miércoles, jueves, viernes, retomamos el día lunes y ahí ya quedamos como normal, de lunes a viernes. Entonces, sí, inician miércoles 27 de abril del 2020. Y menciona acá, por favor, confirmar de recibir este mensaje. Primeramente encuentran este enlace, que es para que ustedes se registren a las clases, a las sesiones que ya están programadas durante las 20 clases que duran los niveles básicos o las 25 clases que duran los niveles en las medias. Entonces, ustedes entran a través de ese enlace, se registran con su nombre completo, correo electrónico y prácticamente se suscriben. Es como una suscripción a través del Zoom para que luego solo se conecten a través del Meeting ID y la contraseña que se les comparte. Seguido de eso, se encuentran acá el horario de videoconferencias, lunes a viernes, de 8 de la noche a 10. Acá va el nivel en el que están aplicando. Si es intermedio, pues debería de ir intermedio. Si es principiante 1, principiante 1. Entonces acá es importante que ustedes se tomen el tiempo de leer detenidamente y verificar que los datos que están enviando sean correctos. Con respecto al nivel más que todo. Porque tenemos un solo horario. Se eligió otro horario y le elegimos otro porque es el único que tenemos. Luego de eso, hay un código de grupo. Este código de grupo normalmente va a estar habilitado para muchas cosas. Por ejemplo, lo van a encontrar en un grupo de WhatsApp que nosotros hacemos. En la lista de reproducción de YouTube. Lo van a encontrar en las reuniones de Zoom. Entonces es un código de que se puede leer como una lectura administrativa. Por lo menos G1C significa que es el grupo 1. Y la C significa que es el horario de la noche. En los G1C, estamos hablando que es el grupo 1. P1, significa acá, principiante módulo 1. 0.3. Es el mes, que en este caso fue en marzo, y el año 2022. Entonces, para que nosotros podamos identificar a qué grupo nos estamos viendo. Seguido de eso, encuentran el nombre de su profesor, grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube. Ahí van a estar almacenados los videos de YouTube. Aquí aclaró algo. La asistencia no vale. Usted no se conectó a clases. Y porque va a haber el video grabado en YouTube, usted estuvo presente. Si usted no se conecta a clases, no tiene asistencia. Nada más los videos de YouTube son para que ustedes puedan hacer un repaso o ver de nuevo el video si no les quedó claro algo. Y también para controlar los videos de YouTube. Después de eso, hay acá una pregunta. ¿Cómo activar? Si usted tiene dudas de cómo activar tu usuario, en la plataforma de aprendizaje hay un video tipo tutorial acá en YouTube para que ustedes puedan verlo e iniciar con la activación de su página. Vamos a ver esto paso por paso, unos minutitos. Y luego acá menciona que para ingresar, empezar con su correo que le indico a la institución de inglés corporativo e ingresar a la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5. Eso es después que miren el video. Ahí explica cómo activar tu cuenta. Es un proceso fácil, simple, nada complicado. Normalmente los accesos a las plataformas se dan a través de los correos que nosotros, que ustedes brindaron a su empresa o con los que ustedes se registraron. Existe una ficha de datos y ahí ustedes dejan su correo, su número y ahí está. Ahora, si hay un correo malo, se puede cambiar. Eso no es problema. Todo y cuando ustedes lo reporten. Y luego de eso, enlace de plataforma de aprendizaje para que puedan iniciar a hacer el proceso. Si les gusta leer, acá hay un documento, enlace, un documento de dos o tres páginas prácticamente en donde amplía un poquito más los requisitos, los pasos que hay que seguir. Y acá de nuevo menciona confirmar de recibido. Durante, una vez ustedes lean esta información, verifiquen que en efecto el módulo, el horario correspondiente, que tengan los enlaces en buen estado, es decir, que les funcionen. Usted confirma el recibido. Esta notificación les va a llegar a través de correo y ustedes le preguntan y si no me llega el correo, pues también se la mandamos por medio de WhatsApp. Normalmente WhatsApp es mucho más fácil, más rápido en el momento que revisamos. Entonces confirmen de recibido y eso a nosotros nos indica de qué efecto les ha llegado la información y están listos para iniciar las clases. Ahora vamos a a ver un ejemplo. Creo que están viendo mi WhatsApp ahorita. Vamos a mirar. esta es la captura que les comentaba. aquí yo ya puedo tener acceso a los enlaces. Vamos a ver el primer enlace que es este. Yo les comentaba de que vamos a tener el acceso para ingerirnos. Bueno, no aparece. Creo que es porque sí, este curso que estamos viendo ya finalizó. Entonces acá menciona que no se puede mostrar esta página, pero es un enlace de Zoom. Acá pueden ver y lo que van a hacer es inscribirse a las clases como una suscripción que hacen. Entonces ese es el primer punto. Luego ingresan a la sesión el día miércoles 27 a las 8. Ustedes entran a través del Meeting ID y ponen su contraseña y listo, entran. Verifican horario, verifican módulo y acá vamos a encontrar lo primero es el grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp y lo que les comentaba, acá ustedes se unen al grupo de WhatsApp. de WhatsApp. Automáticamente nosotros no unimos a nadie, no es obligación, ¿Sí? Ustedes lo hacen voluntariamente. Ustedes se unen a través de ese grupo. Tenemos el enlace de YouTube. Y acá podemos ver que está el mismo código que yo les comentaba hace un rato. E1 C 21 Marzo de 2022. Y acá están todas las clases grabadas. Luego de eso tenemos el video de cómo activar tu plataforma de aprendizaje. Es esta la plataforma que estamos viendo en pantalla. Para llegar hasta acá hay que hacer un proceso de activación para que ustedes tengan el acceso a su contenido. Entonces vamos a ver el video. Vamos a ver un video ahorita. Y después vamos a explicarlo así como despacio porque termina bien rápido. un video. ¡Suscríbete! 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 paso lo que hay que hacer es revisar la información que llega a través del correo electrónico con su módulo, el profesor los enlaces para que se den a Whatsapp los enlaces de la playlist de Youtube una vez ustedes tengan eso pueden ver el video las veces que ustedes quieran para hacer la activación eficientemente la verdad es que es bien fácil es más difícil usar Facebook ahorita es similar a ser una recuperación de contraseña o algo así dos opciones ustedes pueden ingresar a la plataforma a través del enlace que se les comparte dentro de la notificación por correo electrónico simplemente dando clic o ingresen a su navegador clic lo usen ingresan a la página que es online.inglescorporativo.net acá está en pantalla online.inglescorporativo.net una vez ustedes ingresen a la plataforma nos va a redirigir acá esta es la interfaz y la portada de la plataforma tienen que darle clic a entrar ahora cuando le den clic les va a aparecer esta opción que pongan su correo electrónico la contraseña si se preguntan qué correo y qué contraseña van a poner primero es el correo que ustedes llenaron o el correo que dejaron en la captura de datos la captura de datos que se hace o el correo que les pidió la empresa si hay un correo malo si hay un correo de la empresa y ustedes no utilizan ese entonces se puede hacer un cambio no hay ningún problema y la contraseña genérica se les comentaba ahí en el correo como nota que es genérica la contraseña es 1 2 3 4 5 del 1 al 5 entonces usted pone en su correo está el correo y luego la contraseña genérica acá está 1 2 3 4 5 en la contraseña y una vez esté la contraseña pueden darle loggear o acceder a mis cursos en esta parte de acá y les va a aparecer un mensaje acá que menciona que hemos enviado un link de activación y ahí da el correo a donde enviaron la activación en negrito y ahí menciona que si no has recibido tu correo puedes revisar en hispano deseado y si no está pues se comunica con nosotros para revisar cuál ha sido el problema por el cual no le ha llegado entonces una vez le aparece este mensaje se va a su correo y aquí vemos un ejemplo que es el correo de Gmail y lo más normal es que en la bandeja principal si no posiblemente llegue a social promociones spam con no deseado entonces ustedes buscan en donde les aparezca este correo que dice acción requerida abren ese correo y ahí está bajan y simplemente dan clic acá para activar tu cuenta una vez le dan clic en activar tu cuenta esperan un par de segundos y ahí se tarda un segundito y los manda de nuevo a donde empezamos ahora sí pone su correo electrónico contraseña genérica 1 2 3 4 5 y le dan loggear o acceso a su y una vez una vez se hayan finalizado de hacer esa activación les va a aparecer esto que están en pantalla que es la plataforma de hecho les aparece ahí está así les aparece una vez ustedes dan clic en entrar les aparece acá si logran entrar y acá en mis cursos les aparece no está inscrito en ningún curso es porque nosotros no hemos dado acceso todavía pero si ya llegaron hasta esta parte y aparece acá esta parte es su nombre entonces ya activaron su cuenta lo único que deben de hacer es esperar a que les aparezca acá el módulo por ejemplo si ustedes se inscribieron en inglés intermedio uno les tiene que aparecer acá intermedio uno principiante seis principiante seis y así exclusivamente aquí les aparece que un mensajito que dice no está inscrito simplemente lo reporta mire a mí no me aparece todavía el curso me puede dar acceso con todo gusto y esto es parte de la plataforma entonces abrimos un espacio para solventar dudas de nuevo si alguien puede iniciar no sé Mario si tiene dudas o dejó la mano levantada vamos a ver José adelante buenas noches fíjese que tengo un problema cuando accedo al enlace que nos enviaron al correo a mí me redirecciona hacia otro sitio no hacia el que aparece en el video para poderme registrar y lo mismo sucede si digito la dirección en el en el en el buscador y me voy directamente hacia el sitio la notificación aún no se ha enviado no sé qué enlace me llegó un correo donde decía que podía activar mi cuenta voy a dejar ahorita el el enlace igual me cayó pero me imagino como mencionó que van a brindar un correo en específico que tenemos que usar y les dejé el enlace en el chat el correo es el que ustedes brindaron a la institución a su empresa o el que llenaron en una hojita lo que sucede es que en mi caso yo brindé dos correos entonces no saco al de los dos o si estará cayendo a los dos no debe ser a uno específico ahí les dejo el enlace les comento temprano ahora teníamos problemas con el servidor de inglés corporativo que estaba en mantenimiento entonces estaba fallando no sé a mí me dejé entrar pero estoy con una cuenta de administrador entonces si le llegara a aparecer algún error posiblemente es que aún está fallando entonces no se preocupen eso hay tiempo para solventar lo importante es que estén en la clase el día del inicio como tal ya si el primer día ustedes no han podido activar la cuenta tenemos aún un montón de días para poder solventar el entonces esperemos mañana tal vez se puede ingresar ok Sara y Amaya buenas noches de igual manera tengo el mismo problema que tienen mis compañeros y nos aparece así como activar cuenta pero nos envía a otra página pero ya que usted ha explicado un poco sobre eso pues ya se entiende ¿qué les aparece en la otra página? a mí ese navegador me parece como de para como conectarme o activarme a un módulo de ellos a mí se me deja entrar quizás como les comento en la mañana sí estaba pasando ese problema quiero ver una consulta según el link que usted envió yo sí ya pude entrar el detalle es que no aparece el nivel intermedio ¿qué le aparece? aparecen todos avanzados y cuando busco por por la palabra intermedio pero me aparecen de fecha pero ya activó su cuenta ya la activó ¿por qué? porque vaya si le aparece así como estamos viendo en pantalla ok si le aparece así como estamos viendo le aparece así como estamos viendo acá en mi pantalla de mi teléfono sí y le aparece todo eso usted no ha activado su cuenta usted solo está viendo los cursos que nosotros tenemos disponibles en nuestra plataforma pero usted debe de activar su cuenta entonces yo les mando el enlace para que simplemente se tienen que ir acá si está viendo mi pantalla y cambia la opción login como comentario yo sí entré y aparece cabal como usted dice mi nombre en la parte superior en un cuadrito y aparece dice no está inscrito en ningún curso por lo que usted dijo ¿verdad? que todavía no lo han activado exacto y aquí le puedo explorar cursos pero aparecen otros que ya finalizaron ¿verdad? ya finalizaron así es exacto pero si aparece en la esquina superior ya estoy ajá entonces usted en su caso ya activó su cuenta en el caso de Belén ella todavía no la ha activado entonces ella está explorando cursos usted tiene que activar acá mire tiene que aparecerle estas opciones si usted no aparece no le aparece esto no 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 ha entrado a su cuenta todavía ahorita ingresé información de la cuenta y si ya me aparece en la producción ok entonces parece aún no está inscrita en ningún curso ¿verdad? correcto me parece justamente lo que estaba diciendo el compañero o sea fecha de cursos anteriores exacto entonces ya la activó esperemos mañana en el transcurso del mediodía de la tarde y ya le va a aparecer el módulo correspondiente entonces ya ven no es nada difícil es fácil fácil hola no puedo activar de todo creo que en mi cuenta mañana sí errores mandaron una imagen quiero ver ah ok sí vaya están viendo mi pantalla para algunos que les aparezca esto exactamente es el problema que estaba en la mañana la plataforma estaba en mantenimiento posiblemente sea su navegador me imagino que están desde Microsoft Edge esta persona le recomiendo que abra desde desde Google desde Chrome directamente y la plataforma es así cabal como tiene el enlace solo que entre este Chrome posiblemente sea eso vamos a continuar entonces no sé si alguien más Yanny Gutiérrez última pregunta perdón sí diga diga ya hola buenas noches sí solamente una consultita quería confirmar cuando enviaron usted correo para crear la cuenta porque yo no he recibido ningún correo no es que no se han enviado los correos los correos no se han enviado si ahorita los que lo han hecho es porque entraron a través del enlace que yo compartí pero correos todavía no se han enviado eso es cuando lo enviarían para estar al pendiente ajá se van a enviar mañana tempranito a eso de las bueno las 8 de la mañana 8 o 9 más o menos van a empezar a cambiar los correos y luego de eso por medio de whatsapp ajá para que empiecen a hacer o la otra opción si usted quiere intentar que entre a través del enlace que yo les he dejado acá en el chat puede empezar ya a hacer su activación no hay problema entonces los comparten gracias ok creo que vamos a continuar Daniela una última Daniela hola buenas noches yo ingresé ahorita no sé si fue error mío pero entre primero al enlace y me aparecía esta cuenta ya está registrada algo así me salí volví a entrar y me aparece ahorita lo que le aparece que no está compartiendo no sé si quizás ingrese mal o fue error por lo mismo porque no he ingresado ningún correo ni ninguna contraseña es primera vez que sí y activó su cuenta la activó no no le he dado o sea solo me metí al link que ahorita acaba de mandar y me aparecía de un solo como que tenía que iniciar sesión porque yo ya había ingresado como que ya había creado la cuenta y me pedía de un solo ingresar el correo y la contraseña como que ya me había registrado pero no me he registrado me voy a compartir voy a compartir el enlace voy a compartir este ahí les comparto otro enlace trate trate de ingresar a través de ese enlace para que active su cuenta ahí le va a pedir correo y le va a pedir la contraseña genérica que es 1 2 3 4 5 si le aparece el mensajito que yo les mostraba hace un rato que es que es este que estamos viendo en pantalla si le aparece ese mensaje se va al correo que usted hizo y tiene que hacer esos falsos eso no voy a intentar si intentes si no mañana junto a usted vamos a estar pendiente de apoyar de soportes es normal que hayan dudas interrogantes pero nosotros con todo gusto les apoyamos fíjense que tenemos al personal de soporte técnico trabajando de lleno apoyando con este tipo de dudas o consultas entonces vamos a continuar ahorita con la presentación para ir avanzando casi nos nos tomamos más de 50 minutos estamos acá recepción de enlaces entonces una vez llegue esa información importante con firmemente recibido para nosotros estar enterados de de que ustedes ya tienen eso correspondiente ahora con respecto a las políticas de asistencia acá es importante asistencia debe estar en un 80% para que ustedes puedan pasar a su siguiente modo luego el avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje de que la que estamos estamos viendo como se activa debe estar también en un porcentaje de los 80% para ahora los horarios también están establecidos y no hay cambios a menos que sea una reprogramación o algo alguna emergencia algo que se haga improvista ahora ahora importantísimo por favor así se los pido de verdad de verdad de rodillitas tengan la cámara encendida es importante ahorita pues estamos en la conferencia yo no lo obligo a que la encienda pero al momento de la clase como tal enciendan la cámara porque primero por respeto al profesor luego de eso pues como que un profesor le diera la clase de espalda además de que estamos en una clase en una conferencia virtual no tenemos ese calor humano no tenemos esa espontaneidad verdad como estar en clases presenciales además de que por ser una clase de inglés el profesor necesita ver la gesticulación que usted hace en el momento de pronunciar de leer expresiones todo ese tipo de cosas entonces de verdad de verdad cámara encendida si si ustedes no tienen cámara pues es de rebuscar saber cómo se hace verdad para conseguir una camarita si es de un móvil pues todos tienen cámara tienen hasta cuatro si es posible entonces cámara encendida por favor duración de la clase estamos hablando de que son dos horas clase equivalente a 120 minutos ahora importante hay que trabajar los ejercicios dentro de la plataforma para completar el porcentaje de asistencia tanto conexión a clase como el desarrollo de los ejercicios y también existe algo que se llama encuesta de satisfacción en esto no vamos a centrarnos mucho pero es importante porque esto se hace una vez por cada módulo el último día de clase dentro de esta encuesta de satisfacción lo van a ver el último día de clase cuando ustedes vayan terminando el módulo es una encuesta así como lo mencionan y es para verificar qué tan satisfechos ustedes están en el programa ahí se les dan unas indicaciones al final ahora esta encuesta se hace continúen o no continúen ustedes tienen que hacerlo pero esto ya tocar otro punto que no es importante ahorita pero al final pues si el profesor le va a dar este tipo de indicaciones ahora vamos a ver la plataforma la plataforma es súper amigable no es nada difícil de entenderla primeramente acá en el panel superior derecho encontramos nuestro nombre y vamos a identificar que ya tenemos acceso al ver nuestro nombre encontramos acá configuraciones cuenta perfil panel de control esto en esta parte hay cositas que a mí se me ven porque yo estoy como administradora a ustedes posiblemente no no les aparezca pero todas igual tenemos acá la parte de curso donde vamos a encontrar cada sección dentro de la sección uno estamos hablando que esto es el equivalente a los ejercicios que hay que desarrollar durante una semana aquí se trabaja de la siguiente manera ustedes tienen una clase el día lunes después de la clase hay que hacer el ejercicio de la tarea correspondiente tenemos la clase número dos hay que hacer el ejercicio número dos por sección entonces vamos a mencionar a decir que esto es semana uno semana dos semana tres semana cuatro para los niveles intermedios no me recuerdo si hay cinco secciones o simplemente son más grandes es decir si los básicos tienen cuatro ejercicios o cinco los intermedios creo que tienen seis ejercicios o siete entonces vamos a ver acá sección uno y encontramos acá que es bien fácil como se trabaja primeramente vamos a ver un pedacito de la clase que parece el video de la clase lo que se estuvo viendo encontramos la tarea uno es decir después de la clase que estamos viendo acá hay una tarea y esta tarea se debe completar y en mi caso ya las tengo hechas y seleccionamos un marín y le damos enviar una vez le damos enviar nos aparece acá correcto 20 puntos de 20 y entonces esto es un ejercicio que ustedes completaron en base en la tarea número uno luego vamos a la clase número dos y tenemos también acá la tarea número dos y así vamos jugando con cada uno de los ejercicios y las clases y luego de eso pasamos a la sección dos sección tres cuatro tenemos examen final y aquí hay un tipo laboratorio un examen de mediados de curso que cada uno de estos tiene ponderaciones diferentes con respecto a la evaluación pero al final se puede ir midiendo en base al progreso que ustedes lleven o avance aquí pueden ver el progreso se fijaron que hicimos unos ejercicios hace un ratito y acá en progreso podemos identificar que la sección uno la tenemos completa de 100% sección dos al 100% sección tres al 100% cuatro tenemos un promedio más o menos global examen medio y nota final al final lo que nosotros tenemos que lograr es que este 8% que tenemos acá llegue hasta acá al 100% o el 80% ahora acá encuentran fechas importantes en este caso es un curso viejito tiene 12 de abril encontramos un cuadro de discusiones por acá también encontramos el libro el manual ustedes lo van a descargar desde acá en PDF este es el manual este tiene tiene esa página creo que está mal bueno igual de que lo descargan aquí está el libro para que lo descarguen en PDF y acá pueden encontrar información del curso importante por ejemplo el enlace para las conferencias el ID para que se conecten código de grupo el nombre de su profesor datos generales prácticamente esa es parte de la plataforma ustedes van a tener el acceso por el día mañana y luego de eso tenemos por acá las normas de convivencia comentado inicio un ratito por favor mantener primeramente cámara encendida botón de silencio activado para no interrumpir al profesor o a la opinión de los participantes que estén dando su opinión etc existe también lista de asistencia existe una lista de asistencia y esta lista de asistencia se pasa de dos a tres veces por clase una al inicio una a la mitad de la clase y una al final importante también mantener su nombre completo por ejemplo se dan casos que a veces tenemos inscritos hasta cuatro carlos cuatro carlos de diferentes lugares y todo pero en el nombre de la clase estos nombres que vemos ahorita en la reunión los cuatro carlos aparecen como carlos carlos y los cuatro con cámara apagada entonces el profesor quiere dirigirse a ellos no sabe cómo porque hay cuatro carlos entonces nombre completo igual si ponemos ahí samsung galaxy a 52 o sony y todo eso entonces pongan el nombre completo porque así podemos identificar quién es el alumno que está conectado también solicitamos participación activa dentro de la clase con su cámara encendida el uso de los chats es de uso estrictamente académico ¿verdad? ustedes se van a unir a través del enlace al momento de tener alguna duda consulta y por supuesto mantener el respeto ante sus compañeros cuidarse de su vestimenta a los fondos ¿verdad? y también mantener el respeto hacia ellos estas son como normas de convivencia bien básicas creo que todos conocemos pero bueno recordarla y al final tenemos acá esta parte de tareas y evaluaciones ya que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase mencionar entre paréntesis que ustedes pueden adelantar el contenido es decir si ustedes sienten un súper fácil ejercicio pasen hacia el otro nadie los detiene porque la plataforma pues está habilitada las 24 horas del día los 7 días de la semana ustedes pueden terminar la plataforma en 3-4 días si quieren y nadie les va a decir nada ahora todas las tareas los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche porque nosotros hacemos actualización de notas y este registro es enviado a INSAFORP semanalmente y también tenemos acá que hay una fecha límite para terminar los exámenes en este caso el METER y el examen final que tienen una ponderación alta con respecto a las evaluaciones entonces eso es importante hacer ahora el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en forma digital no se le obliga a nadie a comprar nada y por supuesto al final de eso ustedes van a recibir una acreditación que la va a enviar o compartir INSAFORP directamente a través de su empresa y de compartir el diploma ahora les recuerdo más que todo les informo que este proceso de diploma es tardado estamos hablando de 3 4 meses más o menos entonces cuando ustedes ya van en el básico 4 ustedes apenas están recibiendo el diploma de principiante 1 no es porque INSAFORP no los entreguen sino que recuerden que es una institución que trabaja o cubre todo el territorio nacional y no solo en inglés sino que tiene infinidad de programas y cursos pues eso sí es un poco ahora eso es con respecto a la presentación que teníamos preparada para ustedes vamos a abrir un espacio más para solventar alguna duda o consulta que tenemos y pues luego de eso vamos a finalizar si hay dudas consultas Douglas adelante bueno yo me quedé con muchos vacíos con respecto a lo de la plataforma así no no logré intentarlo voy a esperar el correo con información y si hay algún soporte pues darle darle continuidad dado que ya oficialmente bueno me mandaron un whatsapp ayer oficializando que el 27 arranca verdad antes era tentativo pero hoy al parecer como que es oficial es correcto eso o no si si claro de hecho el inicio es real el 27 de hecho en el mensaje que les enviaron para esta reunión mencionaba que se les informa que el inicio de clase es el miércoles 27 previo al inicio se les invita a una videoconferencia informativa que es esta que estamos teniendo entonces ya es oficial las clases inician el miércoles ahora les comentaba al inicio que posiblemente la reunión es corta para solventar las dudas consultas pero creo que lo más fundamental se va en la idea de que es lo que hay que hacer para cada uno de los procesos Douglas si tiene alguna duda necesita ayuda con la activación de cuenta y para todos en general pueden hacerlo a través de los canales que han estado con comunicación ya sea por whatsapp llamada ahí pueden hacerlo no hay ningún problema la activación es fácil si no la han activado para el día de inicio solo avisen nosotros les apoyamos si de acuerdo muchas gracias de mi parte esto muchas gracias excelente juan jose garcía adelante solo una pregunta hay un límite de participantes por cada módulo porque bueno yo creo que aquí vemos de intermedio básico pero somos bastantes si ahorita si ahorita es general la reunión por eso hemos casi 100 habíamos hace un ratito pero por grupos son 20 es decir que usted va a estar con 19 personas más y su profesor o hay grupos que son de menos participantes son de 17 pero no pasa de esa cantidad entonces ahorita una reunión general gracias excelente Pablo Pablo buenas noches yo tuve un pequeño problemita no pude estar bien no me empapé muy bien de lo que hablar en el inicio solo quería preguntar según como medio logré entender o captar un poco mes a mes después de terminar cada módulo va a ser necesaria la inscripción y hay que gestionar por parte de de como se llama de nuestros empleadores si correcto la inscripción es modular por cada módulo que usted va a cursar tiene que realizar de nuevo un proceso de inscripción normalmente el proceso que más cuesta es el primero después de eso las empresas las instituciones se familiarizan con las inscripciones y nosotros les apoyamos también entonces si responden a sus preguntas por cada módulo tiene que ser una inscripción ok ok si solo solo porque en cursos anteriores que habían mandado notificaciones donde yo me quise inscribir me pasó que se tardaron bastante en mandar la documentación por eso es que quedé fuera y hasta ahorita pudieron inscribir era mi mi duda de verdad pero si dice que ya están familiarizados con voy a aguantar esa clave yo ya es más 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 fácil verdad ok no me voy a meter porque por cada módulo tiene que la empresa que está me inscribiendo y me va a apenas le dirijeron que me inscriban por cada módulo es cada mes lucía tiene el micrófono encendido ya le escuchamos me escucharon ya le escuchamos ni modo ya no hay vuelta atrás ahorita ya ya se echó el lazo aguante ya va a ver de verdad que yo yo los invito la verdad la clase es bastante es bastante buena si el horario sí es matado así se lo digo muchas veces ya hemos muerto de trabajar cansados que la familia hijos cocinar cosas tareas pero la verdad que al final vale la pena vale la pena un montón como ustedes no se imaginan tenemos también opciones de clases presenciales ya disponibles estamos cubriendo todo el territorio nacional entonces ánimo sido una oportunidad bastante buena los cambios no se ven de un día por el otro mucho menos en un mes dos meses después de seis meses siete meses ustedes ya ya perdieron el miedo de hablar ya tan ánimo de hablar en inglés entonces por experiencia se los digo así que ánimos gracias en serio por por tomarse el tiempo de haber estado en la conferencia nos vemos el día ya miércoles miércoles a las ocho de la noche y cualquier cosita quedamos en contacto les voy a dejar mi número de whatsapp voy a dejar mi número ahí está mi nombre es jimmy martínez y les dejo por si tienen alguna duda yo les puedo ayudar y si no les respondo rápido me disculpan pero de verdad que paso culpado por rato entonces sí estamos ahí gracias en serio por estar presente y pasen buenas noches gracias buenas noches buenas noches muchas gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche a todos